el calamity en modo fuerte pero ya se hicieron el make nada más es nivel 14 güey oye como voy a vencer esa porquería güey llevo una hora 50 grabando me la pelaron chiquito así es que estoy demasiado roto así güey es que es demasiado roto el juego así güey qué onda mi gente bonita pues ya estamos en el calamity hiper modeado no sé si al inicio hice una intro de lo que iba a tener el juego pero tengo 40.000 mods instalados para poderme pasar el calamity y con ustedes el calamity en modo muerte no lo podía poner en modo maestro porque lleva a ser una grosería pero de por sí el modo muerte ya es una grosería entonces por lo que estarán viendo esto desde un inicio ya tengo unos cuantos cambios que cambia el tipo de vida que tengo entonces estos mods traen bastantes cosillas pero lo que me encanta ahora son las animaciones que ya tengo al cortar madera los desplazamientos el que adivine cuántos bots tengo instalados se lleva una pica fresa pero ya se dieron cuenta que hasta vencer un simple enemigo es un pedo en esta dificultad a ver creo que lo que primero quiero hacer una espadita de cactus tan complejos sobrevivir en esta manera de esta pelado eh esta pelado también no sé si ya se dieron cuenta pero también los enemigos no me pueden herir si no me están atacando ya se dieron cuenta como que sí o sí tienen que atacarme creo que este es el calamity no es exactamente de algún mod externo y aquí están los puntos de habilidad también nos deja subir un poquito el maná y la defensa real se siente como un bis de days gone qué putazo me acabo de acomodar el rt dictalo miren la ventaja de este es que puedo ver más o menos donde hay enemigos gracias a este mod bien pues el inicio del calamity no es cosa de otro mundo más que parmeadores por eso también instale este mod en donde vamos a poder hacer construcciones a necesito 500 de piedra a olvidenlo ahorita les explico necesitamos un poquito de arena para la construcción que queremos hacer a ver cómo yo mato eso wey santa madre de dios a ver si lo matamos hijo de su madre no me di ahora sí mi gente era lo que les quería mostrar no es cierto todavía no está lista para qué dirás para qué me para esto agarramos gran casa mágica colocamos y ahí está tenemos nuestra propia casa 6 npc perfecto no entonces yo creo que voy a estar haciendo casitas de estas para tengamos un mejor desarrollo a su madre conseguimos el gancho de una 15 hay hay nuevas trampas es una trampa de shimmy miren guachin guachin adiós y quién sabe dónde mejor deberían de hacer la canon wey de hecho siento que si queda muy muy terraria es la trampa de shimmy dijeron ya se hicieron el make ay pues qué pendejo qué feo qué fue eso ok ok justo fue justo fue justo no voy a decirte que no a ver les quería mostrar esto la bajada el gelevato a ver dónde lo ponemos lo pone que ponerlo aquí y así mi gente acabamos de hacer un gelevato y así podemos minar un poquillo más rápido quiero platino wey qué es lo que hay aquí de platino esto ya me da para jubilarme wey pero ahorita se me está haciendo jugar hasta callado uy 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 corre se da la bajada madre santa el daño que me metí vamos a poner una otra casita a cuya aquí nada más cabe en 3 nos vemos la armadura completa para ti no papa ya lo creo ok para el primer jefe yo creo que está ahora sí no sé después de cuánto tiempo según esto la grabación tengo una hora y media ustedes a lo mejor llevarán que tres minutos pero no tengo rubí había visto rubí por ahí pero ya no me acuerdo dónde vi miren también conseguí esto la arena mágica aquí está bien perfecto por ejemplo ya conseguí el rubí lo transformamos en una corona perfecto y me falta cambiar este mineral endemoniado lo transformamos y creo que sí me alcanza para el azote no sí nice y así ya podríamos pelear contra el rey slime ahora necesito encontrar un altar demoníaco oh shit el ojo de cthulhu se va a invocar solito quiere que le metamos y pisa bueno aunque sinceramente no sé si vayamos a poder se invocó a ver qué podemos pelear contra él oye qué qué dinámica está la pelea eh a ver acá perfecto perfecto ok se están dando cuenta que no le he bajado nada papa no manches es que no le puedo bajar ni la mitad pero estoy avanzando como dios güey eh al fin hasta que saca segunda forma a su madre me trae como raqueta güey Nada más es nivel 14 No mames, no puedo con él Oye, ¿cómo voy a vencer esa porquería? Llevo una hora cincuenta grabando Sí está demasiado ponchado El ojo de Cthulhu Entonces vamos a hacernos directamente El invocador del rey slime Y vamos a seguir el boss checklist Que es rey azote Y luego el ojo de Cthulhu Porque el ojo de Cthulhu No le bajo nada, güey Necesito otra espada Miren, 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 miren lo que encontré Un enemigo bugeado, güey A su madre, ¿qué es esto? A ver, y lo hacemos así Ingesu Ya puedo llegar No, cochino, altar demoniaco, chinga Ya, ya, ya Altar demoniaco, padre Nos hacemos una corona de slime Y ahora sí, padre, ya la tenemos para siempre Ahora, sí, vamos e invocamos al rey slime Vamos para ver cómo está, ¿no? A ver, invocamos al rey slime ¡Oh, oh, chiquito! Oye, ¿por qué tan, por qué tan chiquito el hijo de su madre? A su madre, pero está tremendo, mi compadre Mi camarada A ver, ¿qué es? Se suba, ¿qué se suba? ¿Qué se suba? Híjole, es que también me meten ralentización estos pinches de slime, güey ¡Oh, mi compadre, mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Me están haciendo bien lento, güey! ¡Ven 17 segundos de ralentización! ¡Ah, eso es una puta grosería, güey! Es que la ralentización también es una puta grosería, güey ¡No, la ralentización es una grosería, güey! ¡Qué asco! ¡Ni modo! Toca explorar un poquillo más, güey Porque es que no sé qué más cambiar, güey Los accesorios Yo siento que los accesorios están... Ok Yo creo que podría encontrar algo en la jungla, tal vez, maybe Y ahora con este mod de RPG que tengo Pues levelear tantito el arma también Para que, pues, haga más daño contra el rey slime ¡Yujuu! ¡A su madre! ¡Qué putazo! ¡Te me acabo de meter! ¿Eh? Dos diamantitos no estuvo más... ¡Uh! ¡Qué vergaso me acomodo ese, güey! También necesito de ustedes dos enredaderas, güey Pero a su madre no le estoy bajando nada de vida No les bajo, pero... ¡Ni nada de vida esas porquerías! Oye, 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 oye No estaría mal también hacerme los chakrams de espinas Porque ahorita necesitamos ir mele, pero distancia a la vez Eh, tengo seis ya, ok Me faltan poquillos, me faltan ya poquillos Creo que son nueve, güey A ver, tú regalas Tú regalas a guijones, por favor Por favor, dame uno Genial Ahora tengo... ¡Uy! Ya tengo los nueve, güey Entonces... ¡Abros! Ahora sí nos hacemos el chakram ¿Dónde está? Aquí está el chakram de espinas 30 Ok, ok No lo voy a decepcionar A ver, por enésima vez Podré pelear contra el conchesumadre más conchesumadre de su mundo El rey de slime de nuevo Lo averiguaremos Primero con el chakram ¡Uh! Ya fue, pobre pinto ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere, muere, 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 muere! Vamos a ver si podemos pegarle primero estos slates Porque si no... ¡Híjole! Bueno, ya Ya fue Ya fue ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez no! ¡Oye, qué es eso, güey! ¿Qué es eso? ¡Ya, ya! ¡No! ¡No, pégale, 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 pégale al padre! ¡No, no, 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 otra vez no! ¡No, no, no puedo tomar posión de A! ¡Cuánta vida se quedó! ¡800 de a mí! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Cómo lo odio! A ver, se viene otro intento contra el mugroso rey slime Y me odio a mí mismo Tomando unas cuantas potas Y ahora sí rezándole a la virgencita podemos contra el rey slime Ok, ya tengo potas de espinas para todo este desmadre De que los slimes empiecen a atacar a 40.000 cosas Y me ralenticen hasta el culo Oye, es que también parece que no tengo invulnerabilidad cuando me atacan, güey Me están a ataque y ataque y no me popo, güey ¡Me la pelaron, güey! Lo peligroso aquí son los slimes, güey Ni siquiera es el rey slime Los cochinos estos que nada más me andan Spamey y spamey sus perros ataques mugrosos Ahora sí La estatua del primer Vos la vas a poner ¡Acuya! ¡El primero de muchos, mi gente! A ver, ahora que tenemos el solidificador Según yo, ya me puedo hacer el globito, ¿no? Sí, ya me puedo hacer el globito ¡Uh, no estaría mal buscar todo esto! A ver, lo que podría hacer también Para que se me invoque los duendecillos Es ir a reventar dos orbes Hay que dejar que el mundo haga lo que tenga que hacer Para que se me invoquen los duendecillos Golpe, 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 golpe ¡Pum! Ahí está ¡Perfecto! Y ahora rompemos de nuevo este orbe ¡Pum! ¡Ay, nice, güey! Hasta que encontré una ¡Ah, mira, mira! ¡Al menos no lo tuve que craftear! ¡Uy! ¡El lobo brillante, güey! ¡En mitad de... ¡En mitad de los slimes estos! Pues, ok Aquí hay de dos sopas O voy al desierto un rato Pero tengo que ir al desierto subterráneo Y voy directamente para pelear contra el azote O también ya podría craftear El invocador de... El ojo de Cthulhu, güey Y si llega la invasión de goblins Estaría más que chido ¡Nah! Ok, ya tengo para craftear el invocador de esa cosa Oye, na Oye, eso... Es una mina abandonada de la... Del desierto, güey Oye, y aquí me está apareciendo que hay un gato Jeje, el gato está ya a la izquierda Sabía, yo sabía que podía confiar en el corazón de las cartas ¡Nah! Ok, pero no traía nada de esto Pero, pero Lo importante de esta casa era La estatua de Beast ¡Ya está! Yo creo que ya tenemos todo lo que queremos, güey ¡Abramos a casita! ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! Me lo tenía que quitar ¡No mames! Mucha agilidad, ¿no? Con estos hijos de su madre Oye, no me imagino a los que no tienen instalados el... El mod este de los parries, güey Porque... No veo la forma de pasarnos sin el mod ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡No tenía que presumir antes del tiempo, güey! ¡No, por favor, apiávete de mí! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Por favor, apiávete de mí! ¡Au, au, 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 au! ¡Nadie daño, nadie daño, nadie daño! ¡No mames! ¡Estoy de faltan 30 y tantos segundos para curarme! ¡Veite de daño! ¡Veintidós de linda! ¡No! ¡No, por favor! ¡Perdóname la vida! Con paciencia y saliva El elefante se la metió a la hormiga Entonces, vamos a volver a intentarlo, güey Tengo un buen presentimiento esta vez ¡No! Güey, es que está bien grande este pinche ¡No, es que está muy grande! ¡Está muy grande esta madre, güey! Pues al parecer Se me va a invocar los ojitos A ver si podemos contra los ojos En vez de este güey Porque, híjole, es que la sota está... Está recio, ¿eh? ¡Ahora sí viene el ojito! ¡Uhú! Pues el ojito puede... Tiene la pinta de estar todavía más fácil, güey ¿Te dan cuenta que con armas melee Como que tenemos una facilidad de esquivar más fácil? ¡Vaya! Hasta que le bajé la vida, güey Hasta que le bajé... Lo puse en segunda forma Solo me tardé 40.000 intentos Creo que el tuclo estaba en enfocarme en él Y no enfocarme en sus ojos Porque nunca deja de sacar ojos, güey Que también no se acerca, güey No puedo... No puedo dispararle a melee de... Con todas las porquerías que tengo Prefiero que... Que esté así todo el tiempo Para poder atacarlo, güey ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Uh! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Le queda 10% de vida Oye, ¿también no quieres estar más lejos, güey? No, ya son las 5 de la mañana, güey Oye, y en vez de irse Solamente se vuelve más agresivo en la mañana Bueno, es que sí tiene sentido, güey Porque si no... ¡Velo, velo, velo, velo! ¡No me deja ni pegarle! Y aparte un ejército de duendes, güey ¡God! ¡Ya solo necesito... ¡80, 13! ¡God! ¡Mamita! ¡Sí se pudo, burro! ¡Sí se pudo! ¡Uh! ¡La madre chiquito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve la vida que trae el güey! ¡No le hago nada, güey! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Parezco piñata! ¡Denle a la piñata, muchachos! ¡Ve! ¡Ven el enanito, güey! Ahí metiéndose como si nada ¡Ay, ya quiero este mueres, compadre! ¡Me están dando y dando en mi mano! ¡Venlo, venlo, 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 venlo! ¿Yo cuándo voy a poder con el güey? ¡Otro bien! ¡Ven otro güey! Bueno, mato uno Y llega otro ¡Órale, órale! ¡Sala madre, güey! ¡Ve todo esto lleno de caca, güey! Ahora sí podemos agregar otro trofeo A nuestro estado de pelea ¡Uhú! ¡El escudo de Cthulhu por fin, güey! Ahora sí tenemos ¡Pum! ¡Desplazamientos más chidos! ¡Ay, hasta que se llegó la... Se dignó de llegar la señora Que vende las potas, güey! Ahora sí ya estamos potenciados Porque vamos a comprar potas de resistencia Pues yo creo que con estas posiciones Estamos más que listos para enfrentarnos A Sote del Desierto Ahora sí, nos invocamos Está bien cajita el sonido, güey ¡Pum! 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 Oye, si con este... Ahora me paso este ¡Sí! ¡Each! ¡Encontramos un hack! ¡Señores! Como con este tipo de armas ¡Mele, mele! A veces me evita El daño más... Más seguido ¡Vean, vean, vean! O sea, sí me hacen daño Pero a veces lo esquivo De todas maneras Voy muy bien de vida, güey Creo que voy a empezar a usar esta Madre Muerto uno Y muerto el otro ¡Nice! ¡Sí! No, hombre Esos 2200 de vida ¡Au! No, pero aún así, padre O sea, ve Ve, ve, ve Ve el daño que le estoy haciendo Y él Ni me tocó Así de fácil Así de rápido ¡Por fin, gente! ¡Por fin! Yo solamente quería Hacer esto por ustedes, mi gente ¡Pum! Tercer reliquia Y ahora vamos a ir Por el duet de chapuzas, güey Porque ya nos hace falta A una espada encantada No está mal No está mal Bueno, vamos a ir directo A esta zona Para encontrar el fulgor Oye, no debería de haber aquí Una playa, güey Con Asuma ¡Mi compadre! A ver su tienda ¡God! Pero vamos a tener que minar Hacia abajo Aquí Más o menos Por el fulgor ¡Niaaaam! Piche, el fulgor no debe de estar tan lejos, güey ¡Oh! ¡Compadre! ¡Compadre! Está ahí el Ahí está el duende Ahí está el duende ¡Gente! ¡Por fin! Ahora sí podré combinar Mis cositos El Vegetta 777 Diría ¡Miniatura! Ahora sí te compramos Lo indispensable Y ya no importa Que te pase, güey ¡Abros! ¡Yujú! ¡Oh, shish! ¿Eh? El fulgor, papá Y vamos a meter aquí El corazoncito Y uno de diamantito Y ya estaría, ¿no? ¡Uf! ¡No lo digas, papá! Me voy a poder hacer Mi espadita Encantada ¡Pum! Tenía que hacer La armadura de Victidae Y ahora vamos a combinar También los accesorios Porque ya tenemos Bastantes que combinar ¡Pum, pum! Y todavía creo que puedo combinar Esto y esto Botas de campo helado Y luego para las terra Ya, a ver ¿A qué hora subes? De nivel ¡Pinche! ¡Eh! ¡61 mil para subir! ¡Guacal! Miren, moichacho Moichacho Vamos a conseguir Cositas de aquí Para hacernos Las botas mejoradas De hecho, debía haber hecho eso Desde hace mucho También si podemos Lebelear un poquito más Nuestras armas Y nuestras armaduras Lo agradecería, güey Ahora sí Con estos champiñones Son más que suficientes O todavía no Nos ponemos aquí Seleccionamos A las botas grandes Genial, güey Vamos a hacer esta cosa ¡Tengo una idea! La arena de champiñón rápido, güey Colocamos esta cajita Y mudamos al duendecillo Esperamos a que se mude Y ahora Que ya se mudó Nuestro compadre Entramos Y le compramos Oye, no era necesario Mudarlo para acá, güey Bueno Ya ni modo Se le pasa uno Porque está vencito Aquí la ponemos Ok Yo digo que está bien Ahora Vamos contra El siguiente jefe Crabulón Que solo Ah, con 50 champiñones brillantes Genial Solo se hace Con 50 Pues vamos a un altar En putiza Bom Bom Crabulón Perfecto Y ahora sí Vamos a pelear Ahora contra Crabulón Eh, vamos bien Ahorita estuve farmeando Un poquito de niveles Como ven Ya lo tengo en nivel 12 La espada Como dije Potas correspondientes Y ahora sí, mi gente Se viene Lo bueno de esta noche Crabulón, güey Hijo de su madre Me marca que es nivel 87 Esa porquería Pero sé Yo tengo Un montón de De robo de vida Tengo Un montón de daño O sea Watchin que tengo 66 De robo de vida Cada Un segundo Más o menos Se la peló conmigo Órale Órale Oye A comparación de los Otros jefes Ahora sí Esto Está haciendo Está haciendo nada, güey Apenas, güey Llevo 77% de daño Ahora esto de la Adrenalina Y la ¿Cómo se llama? Y la rabia Están súper Buffeadas, güey Ya no le debes De esquivar a Mele No No, pobre Crabulón Está bien herfeado, güey Está bien chido El Crabulón Así como estaba Mira que le cuesta, eh Le cuesta darme Híjole Yo creo que se iba a prender El modo infierno, güey Porque no me hacen Nada Los jefes Ve, pobrecito De mi Crabulón No, que te hicieron Muchachos Nada más hacen tardadas Las peleas Así de fácil Pobrecito Crabulón, güey Que ya me dieron El que todavía Hace que robe Más, me da Y obviamente Antes de activar El otro modo Vamos a poner A nuestro Crabulón Aquí Ahora sí, mi gente Para que esto Sea todavía más entretenido Para ustedes Modo infierno, güey Sí, porque Estamos bien rototes A ver, vamos a A checar Cómo nos va Ahora otra vez Contra Crabulón Eh, epa Así lo siento Mejor A lo mejor No hace mucho daño A ver, vamos a jugarle Más agresivo A ver, a ver Qué pasa, güey No sé si estoy haciendo Más emocionante esto Oye, al menos Me está costando Un poquito más De trabajo, güey Pero no Vean lo que me está Costando bajarlo, güey Estoy tratando De alejarme Lo más que pueda Porque así A ver si me pongo A ver si me pongo Verguero, güey Órale, órale, órale Así, así, así Ya Muere Muere, Crabulón Ah, ya me lo había Trabado Chinga A su madre, güey Es que no le bajo nada Apenas le bajé 82% Ahí está Ya le Levelé el arma Un poquillo Pero la levelé Son fácil ¿Qué? ¿20? ¿Media hora de pelea? Ustedes la están viendo Muy acortada La pelea, güey Pero, o sea Solo yo entiendo Que tanto tiempo Me está tomando Hacer esto Bueno Al menos ya le bajé 30% Mi gente ¡Uhú! Ya solo tienen 94.000 de vida De los 148 ¡Ja, ja! Al fin Cambió de pelea Cambió de estilo De pelea ¿Me va a aventar? ¿Me va a escupir algo? Sí, por favor Dime Que ya llevo Media hora peleando así Alguien traiga Mr. Carlos ¡Tu mami me hizo 1500 de un Vergazo, güey! ¡Uh! Ya le bajamos La mitad de vida Mi gente Que solo las esporitas Tienen mil de vida, güey ¡Guácala de perro! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Una nueva forma, güey! Y vamos a hacer también Esto, miren ¡Guachen, guachen, guachen! ¡Guachen! Vamos a subirnos Este Que hace 100% Más de Daño melee ¡Ay, Dios santo, güey! ¡No lo bajo! Llevo media hora Aquí, güey Estoy a 15 A 15 A 15 A 15 A 15 ¡Venga! Yo creo que Esta es la vida normal De Crabuló, ¿no? 15.000 de vida ¡4.000 de vida, güey! De los 148 Estoy a 4 Solamente ¡Mil! ¡Mil! ¡Novecientos! ¡Ochocientos! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ono! ¡Pum! ¡Ay, a los madres, güey! No mames Me tardé Aquí está la reliquia buena La de muy infierno ¡Chinga! Bueno En teoría Yo debería de estar Hasta listo Para matar Al Gusanito, güey De la maldición Pero ¿saben qué me da culo? ¿Cuánta vida va a tener Esa porquería? Si tiene mucha vida Yo Yo me voy, güey Así que ¡Vamos para allá! Para la corrupción En teoría Yo no puedo Ya hacer mejoras De nada, güey Vamos a hacer la arena Pero aquí arriba Para no afectar A los orbes sombríos ¡Eso! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pues? Y entonces Si hago A ver Vamos a hacerlo Otra vez Un poquillo igual Vamos a hacerlo Otra vez Híjole, gente Esto solo se resuelve De una manera ¡Bombardé en Guatemala! A ver Si esto Es de tu talla ¿Así, mero? Podría mejorar, güey No te las voy a decir que no Pero está bien así ya Y ahora sí Esta canción Dice así ¡Ay! ¡A su madre! No le hago nada, güey Bueno, él tampoco me hace nada ¡La pelea de titanes, güey! No, es que estoy demasiado roto así, güey Es que es demasiado roto El juego así, güey Sí, a lo mejor Sí, a lo mejor Si fuera divertido Te lo paso, güey Pero No No Me va a pasar el calamity Ya de una buena manera, güey O sea, sí Se los voy a decir Es divertido Es divertido ver cómo Cómo sufren los jefes contigo Pero No, güey Llevo Cinco horas Y apenas ven el devorador Pero ¿Por qué, güey? Tengo que farmear nivel No No me pueden bajar, güey Está muy roto Este pinche bot De RPG Pensé que iba a quedar bien Con este conjunto Pero Nah ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Eh! 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 No Pues mi compa ¡Uy! ¡Qué dificultad! ¡No, hombre! ¡Híjole! No saben cómo me hicieron sudar Híjole Hasta me dieron dos reliquias Güey No voy a No voy a hacer que se me pierda aún ¿Qué podemos hacer esto? Bueno Ahí se los regalo Segunda reliquia Y última Porque Yo no voy a seguir jugando Esta estupidez No, ya ¡Vámonos! ¡A la siguiente, mamá!